¡Aplausos! La otra 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 Deja a quien no quiero verte, déjame, déjame que no te quiero. Barrera, puse a tus ojos, tus ojos me las rompieron, barrera, puse a tu boca, tu boca la hizo lejos, y puse barrera dura, desaltó ahora mi cuerpo y saltó. Y ser tú sobre la oferta, el tuyo tonito negro, déjame que no quiero verte, déjame, déjame que no te quiero. ¡Aplausos! 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 Sin voces en mi garganta, gritándote que te quiero, y tú te mías, querida, sabiendo que yo te quiero. Y aunque me ponga una barrera, desalza por a mi cuerpo, para que nunca las anden. ¡Aplausos! 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 Te quise siempre, te quise, te quise, te quise, te quise, siempre te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!